Santa Cruz, Guilherme, y toda la gente de San Francisco, de Peñano, sí señor, la gente de Santa Agustina, de Catepec, la gente de Santa Inés, de Cuestro, y de Estado Nacional, sí señor. Música no no vamos a hablar sabroso el baile de baile de sabroso en nuestra bonita tarde, dice y para todos los diablos güiros de Ayometa que presente todos los diablos güiros de Ayometa sí señor venga, 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 venga venga sabroso, venga sabroso vele de bonito bicharro, vele de bonito que se vea bonito este video se va todas las redes sociales sí señor para tiktok, facebook, instagram y por supuesto para youtube eso para clavar 2023 en la ciudad de Nueva York eso la comisión la comisión sí señor 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 sí señor